presidente ramón jesurún suma otro problema tras ser detenido en eeuu congresista envió carta a la fiscalía exigiendo una rendición de cuentas por escándalo al presidente le solicitan una explicación por el escándalo de la reventa de boletos el presidente de la federación colombiana de fútbol ramón jesurún suma un nuevo problema después de ser detenido en eeuu por ser parte de una pelea en la final de la copa americana justo antes de la ceremonia de emisión jesurún y su hijo ramón yamir fueron presentados ante un tribunal de los eeuu por una agresión contra una mujer afroamericana que hacía parte de la seguridad del cap rock estadio donde se celebró la final de la copa américa le exigen a jesurún rendir cuentas ahora ramón jesurún suma un nuevo problema jenny pedraza representante a la cámara por bogotá le envió una carta a luz a elena camargo fiscal general de la nación para pedir que el presidente de la federación colombiana de fútbol una rendición de cuentas sobre el escándalo de la venta de boletas que surgió tras la eliminatoria al mundial de 2018 a diferencia de los empresarios representantes de ticker shop quienes fueron condenados penalmente por los hechos por los que la CIC propidió la mencionada resolución al señor ramón de jesús jesurún franco no cuenta con condena alguna en relación con dichos hechos existe alguna actuación penal vigente en contra de ramón de jesús jesús franco con la presunta comisión de delitos por otro lado le envió una carta a la federación colombiana de fútbol para que aclaren lo que pasó en la final de la copa américa en donde fue detenido junto con su hijo yo jenny perdón la ley pedraza sandoval identificada como aparece mi firma como representante de la cámara por bogotá y miembro del partido dignidad y compromiso en ejercicio del artículo 23 de la constitución política de la república de colombia y el ejercicio de las funciones de control público número 7 artículo 6 ley quinta de 1992 presentó el siguiente derecho de petición a su vez como ciudadana en ejercicio del derecho de petición y de acceso a la información pública consagrados en los artículos 20 23 y 74 de la constitución política regulados por los artículos 9 13 y subsiguientes de la ley 14 37 de 2011 por la ley 17 12 de 2014 y las reformas implementadas en los artículos 1 y 9 de la ley 20 80 de 2021 respetuosamente me dirijo usted para garantizar el desarrollo material de mis derechos constitucionales exigiendo la siguiente petición petición informe todas y cada una de las personas que hicieron parte de la comitiva de colombia durante la comebol copa américa eeuu 2024 en especial las personas que recibieron acceso a la final gracias a la federación colombiana de fútbol radique en formato excel el nombre cédula y cargo de todas las personas que recibieron acreditación de parte de la federación colombiana de fútbol radique los correos electrónicos enviados a la comebol en donde se piden las acreditaciones de la comitiva de la federación por favor envía copia de los correos en formato pdf con fecha de envío dice la primera parte de la carta de la representante en el segundo fragmento y el que espera sabe solicitar explicar al presidente ramón jezerún el porque sus hijos su esposa y parte de su familia hacía parte de su comitiva en la zona américa 2 informe porque la esposa hijos y nietos del presidente de la federación colombiana de fútbol ramón jezerún hacían parte de la comitiva de colombia en la comebol copa américa estado de envío 2024 señaló el presidente de la federación colombiana ramón jezerún suma un nuevo problema después de ser detenido en eeuu por ser parte de una pelea en la pena de la copa américa justo antes de la ceremonia premiación